Música Llegó el gran momento, nuestra ceremonia de graduación. Música Te invitamos a vivir una experiencia única e irrepetible. Música Junto a nuestros compañeros y gracias a todos, gracias a este gran despliegue audiovisual, tú podrás estar con nosotros en este gran día. Música Somos la promoción Penalista del Bicentenario de Historia, Libertad y Justicia y te invitamos a vernos en vivo y directo a través de la siguiente página. Música Música Vivamos juntos con APG Graduaciones, una experiencia única e inolvidable. Música 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 Gracias por ver el video.